Bueno, estamos yendo en busca de un Tiplosium. Nos quedan 5 minutos, para variar siempre es justito. Estamos en Carlos Gardel. Supuestamente está, que digan, Cabur. Gardel y Cabur. Por ahora no lo vemos. Fresquito, ¿eh? Sí, un actor es el de Stranger Things. Día horrible, fresco. Estamos a 200 metros. Se arranca el semáforo este en algún momento. Seguimos con el semáforo en rojo. No te pierdas la segunda. Paso DJ. Ah, no te puedo creer. Doble, no, en otra calle. Ah, no, es Cabur. Sí, no tengo que ver. Acá estamos, amiguitos. No te me vayas. Vamos a tener una frambuía. Ahí está, con la que nos miramos. Ahí está. Bien, bien, bien. Lo agarré o no lo agarré todavía. Estoy en eso. Vamos. Vamos. Encontramos con un colega acá del grupo de Lanús. También agarrando el Tiplosion. Ahí lo agarramos. Bueno, misión cumplida. Espectacular. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!